Muy buenas, soy Alejandro Muñoz, coordinador de Responsabilidad Social y Deporte, dentro del grado de CAFIT. Os presentamos la cuarta semana del Deporte para el Cambio, que ha tenido lugar del 1 al 5 de abril, donde hemos tocado diferentes temáticas con diferentes contenidos, como puede ser el deporte mujer, deporte de discapacidad y deporte de poca visibilidad. El objetivo que tiene esta cuarta semana es sensibilizar y concienciar al alumnado de la importancia que tiene el deporte como una herramienta de cambio. Gracias a la Fundación Telefónica, contamos con Teresa Perales para la propia inauguración de la semana. Junto a Eli Pinedo, exjugadora de la Selección Española de Balonmano, y en Amet de Amet, nadador paralímpico, montamos una mesa de deporte y valores, donde pudieron concienciar al alumnado de la importancia que ha tenido el deporte durante su vida profesional y personal. Después de la inauguración, contamos con tres talleres más. Uno de ellos, tratamos de ver la parte de la educación física inclusiva con la Fundación Gil Gallarre. Después tuvimos un taller de la importancia que tiene la parte de gestión deportiva con la empresa Gaman. Y por último, un propio profesor de la casa, Pablo Cava, nos habló de la importancia que ha tenido el deporte en su vida, tanto profesional como personal. En el segundo día, vimos diferentes talleres que estaban sobre todo enfocados a deporte y discapacidad. Vimos un taller de montañismo adaptado, gracias a la Fundación La Once. Vimos un taller de judo para ciegos y también vimos un taller de badminton y baloncesto inclusivo, gracias a la Cátedra del CEDI, Centro de Estudio de Deporte Inclusivo. Como actividad estrella, el martes contamos con la presencia de Miriam Gutiérrez, boxeadora profesional y actual campeona de Europa de peso ligero, donde nos pudo contar la importancia que ha tenido el deporte a lo largo de su vida, tanto profesional como personal. El miércoles, como viene siendo habitual, en la Semana del Deporte para el Cambio, se celebraba la Jornada Deportiva Solidaria, donde también celebramos nuestro patrón, San Juan Pablo II. Durante esta jornada disfrutamos de diferentes competiciones deportivas, pádel, fútbol 7 y voleibol, donde profesores y alumnos competían de forma sana en esta jornada que tenía un fin recaudatorio para el proyecto de Runesferiotopía. En el cuarto día pudimos contar con la presencia de David Marchante, Power Explosive, y Jesús Rivilla, preparador de la Selección Española de Balomano, donde nos vinieron a contar no solamente la importancia de un título académico como puede ser el de Cafit o Tafat, sino la importancia de ser un buen profesional y buena persona dentro del ámbito deportivo. Además, este mismo jueves por la tarde pudimos contar con el taller de submarinismo inclusivo, gracias a Oceánides y al Centro Deportivo. El último día de la Semana del Deporte la enfocamos sobre todo a parte de deporte de discapacidad y deporte de poca visibilidad. Empezamos con un taller con Sonsueles Hernández, fundadora de la empresa Transplant, donde nos hablaba de la importancia que tiene el ejercicio físico, la actividad física para aquellos pacientes trasplantados. Además, contamos con David Rodríguez, figura del deporte inclusivo en el Gobierno de Portugal. Como viene siendo habitual, contamos con la colaboración de Aspado y la Fundación Gil Gallarres para que los alumnos pudieran ver la importancia que tiene el pádel para aquellos alumnos con discapacidad intelectual. Terminamos toda esta semana con la presencia de la Selección Española de Fútbol para Ciegos, donde nos mostraron la importancia que ha tenido el deporte, tanto a su nivel profesional y personal, para superar las barreras de la sociedad. Desde aquí queríamos agradecer a toda la comunidad universitaria, alumnado, profesorado y PAS, que han participado en la Semana del Deporte para el Cambio, a todas las fundaciones, federaciones, agrupaciones que han trabajado con nosotros y os esperamos en la quinta semana del Deporte para el Cambio. Que no te lo penten, vívelo.